¿Qué le pasa a mi mami? Mi mami, ¿qué? Se está creyendo peladita, ¿qué? ¿Qué será? ¿Que le estás dando la menopausia? ¿Qué le haces? Es que no sé qué le está pasando a mi mami, es que me fuiste haciendo lo que le da la gana Mira, que se cree peladita, ya mami le está... Ya muestra una mujer vieja, ya una mujer señora, mira lo que le está pasando a Diana ¿Qué es esta cosa? Tu mamá es joven ¿Cómo vamos a llamar? Eri, por favor, deja la payasada Es que no, mami, mami ya tenía sus cuarenta y pico años, mira a mí, mira cómo sale, ella no era así Y a mí también le gustaba así, andar vestida así con bermuda de hombre, camisa de hombre Claro que ella no era así porque ella estaba más gordita, ahora ella tiene que lucir su cuerpo ¿Cuándo quieres? ¿Cuándo está en la tumba? Pero mira, no sé qué le está pasando a mi mami, ¿será porque se terminó con esa persona? Eri, no está llamando a tu mamá que es de madrugada, ya, jodiendo la tía Se está revelando No, oye Amir, que es de madrugada, ¿qué vas a llamar? ¿hacer qué? No, es que mira cómo se pone A ver, Eri, por favor, Eri, por favor, Eri, por favor Mami, no sé, eso es la menopausia Tú deberías haber nacido en Marruecos o por ahí en un país de estos talibanes ¿Por qué eres de esa manera? Es que es una señora, ya le voy a comportarse Que no me voy a poner el traje de baño Que tu mamá, o sea, una mujer con 44 años que es joven, está en la playa disfrutando, ¿o qué? Para que no es comportarse Claro, ya no tiene que comportarse como una dama Ya no es para eso, mi mamá es para que esté en su casa, relajada, sentada, viendo tele Ustedes los hombres si les gusta que no sepan comportarse y tal Pero bien que después cuando andan hecho los perros Ven que andan mirando a las mujeres así bailando y todo Hipócritas, porque son hipócritas Y eso no es así Una mujer joven no puede estar, tiene todo el derecho de salir con sus curvas al aire y con el agua Y yo también puedo decir, mi cuerpo es un deseo Y mira que se hace así Uy, un poco de nuevo también ¿Qué pasa mi mamá? No sé, soy menopausa Menos mal que estás por acá porque ella te hubiera dado con el manaba una paliza por fastidioso Nomás te estoy diciendo Deja en paz a tu madre Preocúpate tu hijita, mira yo no sé la pobre Chloe Que va a hacer tú cuando seas mayor Supuestamente tú dices que tú le vas a trancar la puerta Que no vas a salir Mi mamá me dice que es una señorita, ya nada Eri, ya no seas pesado Deja a tu mamá en paz Deja que se crea lo que le hagan Usted cuide su vida y la de su hija Y deja estar de su mamá Ella es mayor y ya puede ser lo que le hagan Yo no le veo que estoy diciendo nada malo O sea, ¿qué está haciendo malo? Mira, tú me estás aquí, que mamá es una niña ¿Por qué dicen eso? No, no, pero sí, todavía es joven Pero aquí me dijeron que mamá es una chavala Ella puede conseguir pobre condiciones Y me alegro que se quiera Se consigue tu Puro pobre todo Esto sí también tu, pobre todo No, no, pero no te sientes Nada, nada Me quedó 100 pesos Mira y mi mamá es guapa Y se consigue puro barrio Lo que pasa es que tu mamá Estaba viviendo su segunda juventud Porque ella estuvo atacada Trabajando y todo Ahí es normal Eri es una persona que mira A su autoestima Yo cuando me haga mi cuerpo el deseo también Me arregle mi cuerpo también esta vez Eres piel morena Mi mami también fue madre de los 15 años Entonces déjala Déjala tranquilo que haga Está bien Que no joda Oye el cuerpo así Si mi mami que tiene más años Ella está llamando al sugar daddy Ves piel morena Ves sugar daddy Ella está llamando al sugar daddy Imagínate que nos irá a tocar a bebe Y nos toca de pobre Si mi mami coge plata No me mire que nos pone el video para hacer Los grupos son buenos pero no sé No sé Es que los grupos son El nombre de los grupos Y yo respeto por los europeos Pero es que hay veces los europeos Se peor pelarita Y no se peor pelarita Y no se peor pelarita Y no coge el deseo a las mujeres Y no lo se peor pelarita Y no lo see que le brinca eso Y no distraículo Y no hay niñole 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 toda la vida así es la playa chau